Música DJ, 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 DJ Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Puente alerta, puente alerta Puente alerta En la JDB si te abren la puerta Puente alerta, puente alerta Puente alerta Aquí están los peloteros con las cinco herramientas El sur lo sellado Leudi tirado 2022 Nuevo lanzador con el número 3 Leudi tirado 2022 El suelo mencionó que ya sabemos que su hija no quiere hacer nada más El suelo 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 ¿Vale? 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 Este es tirado o este es... Gracias por ver el video.